Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a la celebración de año nuevo, celebración de año nuevo que ha traído a nuestro querido amigo King Galitas Estábamos prácticamente seguros de que esta celebración no iba a llegar hasta enero Y al final la tenemos incluso antes de enero, me parece una completa locura de verdad lo que están abusando de la sacada de contenido Hace dos semanas o tres creo que era, ya teníamos aún el Festival de Elizabeth Y ya tenemos otro Festival, lo que me parece, insisto, una completa locura Porque tenemos que asegurarnos, para asegurarnos al personaje necesitamos 900 diamantes De verdad gente que no sé el ritmo que llevan, espero que en algún momento acaben bajando Ya sabéis que el mito, dicen que bajarán el ritmo cuando lleguen a Escanor de One Así que, a ver, bueno, a Escanor de One o cuando lleguen incluso a pillar la japonesa Así que ya lo iremos viendo a ver si llegado el momento, empezamos a tener como la gente normal Banner cada dos semanas que estaría bastante, bastante bien Así que sin más gente, como siempre, vamos a revisar las notas de la actualización Mientras tanto en el juego vamos a ver las cositas Tenemos nota de los desarrolladores, cosa bastante interesante porque han puesto bastantes cositas Ponen por aquí que el tema de los bandits son conscientes de que eran bastante caros el tema de comprarlo por diamantes A partir de ahora, aparte de que dicen que vamos a poder conseguir skins de forma más asidua Vamos a poder conseguir skins para nuestros personajes de forma más asidua Gracias por el follow gente Aparte, dicen que de vez en cuando vamos a tener los trajes de la tienda de tesoros sagrados rebajados Estas rebajas influyen en todas las skins Skins UR, skins SR y skins SSR Lo cual se agradece bastante porque si queremos comprar algunas skins Pues básicamente se traducen que, bueno, esta precisamente la tengo comprada Pero bueno, nos vamos por ejemplo a esta Y veis que, ¡eh! que esta es de vento ¡Me van a dejar mal! A las skins que no sean de vento, obviamente, ¿no gente? Pero bueno, 20 diamantes por las skins normalitas En UR, en SSR serían ¿Cuántos son? 15 diamantes Y si no recuerdo mal, las SR serían 10 diamantes 7 diamantes, pues oye, está muy bien Tened en cuenta que a día de hoy Estas skins las podéis subir al tope Con medallas, con medallas, perdón Con materiales de los demonios Así que son skins que a la larga se pueden convertir en UR Siempre y cuando no tengáis ningún tipo de prisa Entonces podéis comprar skins SR E ir mejorándolas poquito a poquito Que es lo que yo recomendaría Cuesta bastante más Pero bueno, al fin y al cabo Sería de la forma más free to play Con el mínimo gasto de gemas Pero como siempre podéis hacer lo que queráis Al fin y al cabo, comprarse una skin UR Pues siempre está de vez en cuando algo Algo justificado, ¿no? Si es que merece la pena comprarse skins UR Pero bueno, lo dicen Que esto, lo que dicen es que esto Pasará de vez en cuando Que tendremos nuevos eventos Que de vez en cuando, pues bueno Nos descontarán las skins que tendremos En la tienda de tesoros arados Además dicen que también venderán Las skins que han estado en los Hawk Pass También a precios rebajaditos Así que bastante bien Por otro lado, mejoras para el Fuertes Ologres Ya sabéis que tenían pensado implementar Una mejora del Fuertes Ologres Que unificase todas las misiones de evento Todas las misiones de las de arriba Excepto, según lo que he leído por aquí Excepto la de materiales de evolución Esta a priori debería desaparecer Pero ponen que vamos a tener Una nueva misión Una nueva misión de evento de Fuertes Ologres Donde podremos conseguir los cofres Donde podremos conseguir las medallas Las medallas, perdón Las potis de mejora de héroe Y aparte de eso también podremos conseguir Pendientes, ¿no? Como siempre Como hemos estado acostumbrados Y aparte también nos cambiarán El sistema de llaves Por un sistema de relojitos Que sinceramente no os voy a mentir No sé exactamente cómo funciona Que sustituirá a lo que es El sistema de llaves habitual Para la mazmorra de oro Así que sin más Habrá que darle caña Una vez llegue Simplemente van a hacer mejoras Porque esto van a hacer mejoras Para que no tengamos que elegir Que farmear, ¿no? Porque ahora vendremos aquí Y aparte de conseguir Obviamente los colgantes SSR Podremos conseguir Además de cofres Podremos conseguir potis Y también más cositas por ahí Así que se agradece bastante De hecho en su momento Dijeron que podríamos conseguir Incluso ítems de mejora De equipamiento Lo cual estaría bastante bien Así que lo iremos viendo Pero bueno Esto saldremos de dudas Cuando llegue Que supuestamente sería Para enero O algo por el estilo Dicen que estos cambios Llegarán En 2021 Así que imagino Que para principios de 2021 Lo tendremos absolutamente todo Así que sin más Dejamos el Fuertes Orbes por aquí Yo no me gastaría los Orbes Porque los Orbes Gente, va a ser más interesante Gastarlos una vez Llegué a esta actualización Porque podremos conseguir Más recursos Con menos Orbes ¿Vale? Gente, bueno Con menos Orbes no Podremos conseguir más recursos Más variados Con la misma cantidad de Orbes Así que yo me los guardaría ¿Vale? Gente, he intentado guardaros Los máximos posibles Luego el tema de las Nighthood Boss Battle Es decir, del Guild Boss Del Boss de Hermandad Vais a poder pelear En el Boss de Hermandad Incluso sin estar en una hermandad Cosa que se agradece Porque hay recompensas Bastante jugosas En el Guild Boss Y obviamente merece la pena Intentar conseguirlas semanalmente ¿Qué nos apetece? No lo hacéis Porque al no estar En ninguna hermandad No os obliga a nadie Pero si queréis hacerlas Y conseguirme recompensas Medias de Super Awakened Colgantes Yunkers Pues obviamente merece la pena Para conseguir todo eso Y por último Lo más interesante Lo que más ha molado Es esto de aquí Y es que a partir de Una de las próximas Actualizaciones Podremos mejorar Nuestros equipamientos Directamente A Tier 5 Más 5 Y esto es lo mejor Esto es lo mejor Cuidado con esto Y es que No habrá Ningún tipo de fallo Nosotros pagaremos Y pagaremos Como si fuésemos Vamos a mejorar El ítem Sin necesidad De que haya Ningún tipo de fallo Entre medias Y esto está Muy pero que muy bien Además de que ponen por aquí Que van a reducir El número de materiales Necesario para Para mejorar el equipamiento Eso quiere decir Que mejorar el equipamiento Será más rápido Más barato Y sobre todo Pues bueno Más gustoso Subirá todo De 0 a 100 La verdad es que Da bastante gusto Y aparte podremos conseguir Gemas Bastante más Fácil Porque bueno Yo por ejemplo Podría mejorarme Bastantes equipamientos Y conseguir gemas Que ya sabéis Que por cada equipamiento Que subáis A 5 estrellas Os dan una gema Pero no lo hago por pereza Porque tengo que estar Que si ahora sube Que si ahora no sé qué Que si ahora te tiras un rato Hasta que mejore el equipamiento Porque ya está en 4 estrellas Es un tostón Mucha gracias Edorta Por esa pedazo de nación Esta es mamadísimo Más torrante Joder Edorta Pero bueno Lo he dicho Una mejora de calidad de vida Acojonante La verdad es que Lo de la mejora de equipamientos Es 10 de 10 Y esperemos que esto Entre lo máximo posible No han dicho nada Sobre la bajada De contenido Sobre la bajada De héroes Porque ya sabéis Que se lo están pasando Por el forro los cojones Así que de momento En esta carta de desarrollaros No tenemos absolutamente nada Aquí tenéis Los ganadores De De las Estas De los 100 diamantes De la Campaña de twitter Que hicieron por el torneo De influencers Que queréis que os diga No me ha tocado Estoy twisted Estoy twisted No me ha tocado 100 diamantes Si conocéis a alguien Que le haya tocado Por aquí Insultadle ¿Vale? No tengo mucho más que decir O si os ha tocado Enhorabuena Pero os odio En fin Tenemos por aquí El tema de los nuevos De las nuevas skins Skins que podemos conseguir En el Hawk Pass Por desgracia Como os he mencionado Al principio Supuestamente Estas skins A la larga Las podremos conseguir En otro tipo De eventos Y las podemos conseguir Por diamantes De forma reducida Recordadlo Como han puesto En las notas De los desarrolladores De momento Solo Y únicamente Se puede conseguir En el Hawk Pass Que como siempre Yo recomiendo su compra Me parece una de las compras Más interesantes Porque tiene un montón De recursos Normalmente tiene un par De tickets Aquí tenéis por ejemplo Un ticket SSR De parte 2 Que se agradece bastante En el último nivel Un ticket SSR De parte 1 Que no se agradece tanto Pero bueno Se agradece en general Y la cosa es que Tiene muy buenas recompensas Para mí Los Hawk Pass Es de las cosas Más interesantes del juego Como siempre Cumplís las misiones Vais consiguiendo puntos Vais subiendo de nivel Y vais consiguiendo Las recompensas No hay mucho más Yo siempre recomiendo Su compra Pero si no lo queréis comprar Pues bueno Estáis en todo vuestro derecho Porque tampoco Hace ningún tipo de falta Pero la verdad Es que las skins Están chulas Tenemos aquí a Meliodas Papá Noel Y a Van Reno Esperemos que Elaine No haya hecho nada raro Porque tiene un poco de cuernos Pero bueno El tema del banner 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 al que le han aumentado El rate de SSR Tenemos un 4% En lugar del 3% habitual Y tenemos A King Galitas Y a Hendrickson Demonio Con Rate Up Hemos tirado un poquito Ya sabéis que yo no voy A tirar este banner Yo no he tirado nada De momento Hasta que la gente Me tire los multis Por la cara Porque va a ocurrir Yo estoy seguro De que va a ocurrir Pero en general El banner está bien Ya sabéis que son Los personajes Que metieron en la encuesta No, no son los personajes Que metieron en la encuesta No todos, eh Pues entonces Los personajes de la encuesta No, ¿en serio? ¿Solo estos? Sí que son Oye, pues me llama la atención Que falten algunos, eh Me llama la atención Que falten algunos Bueno, no me hagáis ni caso Yo estaba prácticamente seguro Que eran los de la encuesta Pero como faltaba alguno Digo No puede ser No puede ser que Que hayan sido los de la encuesta Pero no, no, no Son los de la encuesta Me llama muchísimo la atención Por ejemplo Que esté Gloxinia Me llama muchísimo la atención Es que claro Escanor Escanor Y va a aparecer A pesar de que Muchas de las personas Tenga 6 de 6 Me llama la atención Que esté Roxy Supongo que el hecho De que salió hace relativamente poco Y que salió en un momento regular Hace que la gente No lo hubiese tirado Así que supongo que está bien Con Shin más de lo mismo Aunque me extraña Que hayan votado A uno de los Al único juzgando De todos los disasters Pero bueno También le pasó lo mismo Que a Roxy Muy poca gente tiró por él Y en general Como siempre Es un banner festival Gente Tiene las mejores cartas del juego Y aparte Además de esos dos nuevos seres Ya sabéis que iban a meter A un tercero Que sería Lilia Awaken Un personaje que funciona Muy pero que muy bien Con el equipo de Kingalitas Y que podéis comprar En la tienda En forma de De chap En forma de chap Iba a decir En forma de medallas De festival Que ya sabéis Que este personaje Se considera el festival De los disasters Por dos medallas De festival En este caso no son tres Lo cual está bastante bien Podréis comprar a Lilia Yo muy seguramente Si acabo Por tirar algo Y no me sale nada Me compraré a Lilia Para tenerla A pesar de que dicen Que salen bastantes banners Según me han mencionado En JP ya ha aparecido En varios banners Así que no os preocupéis Lilia va a seguir apareciendo Y obviamente con King Más de lo mismo Ya lo dije en su momento No tiréis a King Porque Escanor de One Se viene para marzo Es que se viene para marzo Vamos a tener ahora Un mes El mes de enero Con festival El mes de febrero Sin nada Bueno sin nada Sariel y ese tipo de cosas Y el mes de marzo Tenemos el festival De Escanor Así que no os volváis locos Gente de verdad No tiréis a King Que os va a salir En el banner de Escanor Os va a salir En el banner de Escanor Y si no sale En el banner de Escanor Ya saldrá más adelante Pero bueno Como siempre No deja de ser Un banner bastante decente Si queréis gastarle diamantes Si estáis por encima De los 900 Pues tiradlo un poquito Pero de nuevo No os lo recomendaría Tirar a Escanor de One Me parece mucho más interesante Así que yo de vosotros Me esperaría En fin El tema de los eventitos Hay bastantes eventos Tenemos como siempre El típico eventito de aquí De las misiones De logéate Haz los demonios Haz no sé qué Haz la ruleta Etcétera 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 Que al final Nos acabará dando Perdón A Hendrickson Demonio Personaje free to play Que también está en el banner de King El cual comba Muy pero que muy bien con él Así que pues bueno Ya sabéis como es el team de PvP Va a ser Hendrickson Demonio King Galitas Y el tercero puede ir variando He visto bastantes cosas Entre ellas podría entrar La nueva Lily Awakened Podría entrar también Elisabeth Diosa Que también aparece por aquí Que también sabéis que es muy pero que muy buena Personajes bastante decentes Y aparte También tendremos el tema De la nueva ruletita Ruletita en la cual Vamos a poder conseguir Una skin completa Para Hendrickson Demonio Una skin de refachero La verdad que está bastante chula La skin está bastante bien Así que sin más Las recompensas de la ruleta Como siempre Pues bueno Tenemos recompensas varias Que si mejoras de skins Que si skip tickets Etcétera Que si libritos Etcétera Hay bastantes recompensas Así que Pues bueno Como podemos conseguir Los tickets de la ruleta Es que me he metido con la ruleta Cuando debería Dejarlo para el final Los tickets de la ruleta Los podemos conseguir En las En los escenarios gratuitos En los boss battle Y en los deathmatches Es decir En las batallas con los demonios Podemos conseguir 24 Por día Así que gente Es algo que tenéis que hacer Es totalmente gratis Y extra Así que no os olvidéis de hacerlo Por otro lado Como cada celebración Tenemos misión importante Del fuerte Solgrés Esta vez Más que nunca Os recomiendo hacerla De hecho La voy a hacer aquí Para que veáis Cómo funciona esta vez Porque esta vez Tiene recompensa extra Esta recompensa extra Se basa en que Vamos a entrar En una mazmorra Por así decir Aleatoria Y dependiendo De la mazmorra Que nos toque Vamos a conseguir Ítems de mejora De skins Esto os agradece bastante Vamos a poder conseguir Ítems de mejora De skins totalmente gratis Sin necesidad de hacer demonios Y vamos a tener oportunidad De conseguir o dos O uno Vamos a ver si tenemos suerte En esta mejora El azul El azul cuál es El azul es el de speed Es decir El de speed cuál es Porque el rojo Es el de arma El de hp Era el de Supongo que el de hp Es el de vida Y el de speed Será el de defensa No lo sé A ver si sale El cofre dorado Pum Dos ítems Bueno deberían ser dos ítems Ahí está Ahí está Perfecto Pues sabéis No os olvidéis De esta misión gente Porque merece muchísimo la pena Está bastante bien Ítems gratis Así que dan de caña Por otro lado Ha llegado el boss Malek este Parte 1 Habrá parte 2 Supongo Si hay parte 1 Supongo que es que habrá parte 2 El boss es una mierda O sea El boss es que no te ofrece La gran cosa O sea Las recompensas del boss Son bastante regulares Pone que el que haga el host Sí que tendrá Un cofre con oro Pero es que ya está O sea No sé No me parece un boss Que merezca la pena spamear Podéis hacerlo tres veces al día No hay a priori Ningún tipo de Es que no sé Es que no hay No hay ningún tipo de De motivo Por el que hacerlo Si no te gusta el drop A priori no hay ningún tipo de motivo Por el que hacerlo Si por lo que sea Descubro que hay algún motivo Por el que hacerlo Pues os avisaré Pero A priori no lo hay Es el mismo boss Que apareció en su momento Creo que este fue el que teníamos Que derrotar un millón de veces Pero es que ahora No hay que derrotarlo Así que Da bastante igual Podéis hacerlo Podéis no hacerlo Hacedlo porque bueno Para algo está Pero podéis ignorarlo completamente Luego tendremos Las misiones espontáneas De la gruta de entrenamiento Ya sabéis que Cada X misiones Nos puede aparecer una misión espontánea Que nos puede dar Recompensas extra Así que como siempre La prueba de entrenamiento La training grotto Es más importante Ahora que nunca Hacedla porque podéis conseguir Materiales extra Nos pasamos al king Que nos va a permitir Cambiar Más materiales De lo habitual Y es que podemos cambiar Material de demonio Por otro material de demonio Y aparte Una de las cosas más importantes Podemos cambiar Colgantes SR Por colgantes SSR Por cada 10 colgantes SR Un colgantes SR No os lo recomiendo hacer Insisto ¿Por qué? Porque como sabréis También han metido En la box Esta mejora O esta implementación Ya sabéis que La han metido hace bastante tiempo En la cual Cada X tiempo Van aumentando El nivel máximo de CC O el nivel mínimo de CC Que te piden Para adquirir Una mejora de vida En vuestros personajes Hay que llegar a los 4 millones Y mejorar A toda vuestra box Al 80 Es prioritario Para llegar a eso Así que Yo De vosotros No vendería No cambiaría Los colgantes SR Por SSR Mejorad Todos vuestros personajes SR al tope Y ya Más adelante Seguís mejorando Los SSR Pero yo creo Que mejorar los SR Es algo prioritario Para mejorar Vuestro nivel de cuenta Que cada vez Es más importante Llegar a los 4 millones Es algo que Muy poca gente Ha hecho a día de hoy Bueno, algunas personas Si que han hecho a día de hoy Pero requiere bastante curro Sobre todo Preparar bastantes sets De equipamiento Repartirlo muy bien Por tus personajes Para conseguir el máximo Nivel de cuenta Recordad que una vez lleguéis Podéis quitar vuestros equipamientos Y sigue contando igual Así que podéis tirar De trampillas Y equipar a vuestros personajes Y luego quitarle los equipamientos Y ya está Yo de momento no lo he hecho En algún momento me tocará hacerlo Porque merece la pena Llegar a esos 4 millones Aunque No creo que pueda llegar A día de hoy A los 4 millones Pero bueno Que sepáis que se puede hacer El tema del gasto de diamantes Como siempre Que esto no lo había mencionado Por cada Bueno, esto no está bien Por cada X diamantes Gastados en los banners Vais a poder conseguir recompensas Las recompensas están bien Pero bueno De nuevo Este festival Es que no merece gastar diamantes Por otro lado La coin shop Todos Los mandamientos Están a 7 monedas Están todos Como si estuviesen rebajados La verdad es que se agradece Porque bueno Si queréis comprar Vuestros mandamientos Es la mejor oportunidad Pero bueno Si queréis comprar dupes Cendris Cendris por ejemplo Es de los mejores Que podéis comprar De Lieri a mi me gusta bastante Quizás Tarosa Quizás Monspeed Quizás Drole incluso Los que no compraría nunca Pues a lo mejor Glocks Pero es que No sé No sabría deciros No, Galán Galán sería el que no compraría Ni de lejos Es que el resto Todos tienen su gracia Menos este Que lo utilizas para morir Entonces no quieres dupes en él Pero bueno Menos el Galán A mi gusto Todos tienen su gracia Así que cada uno Que se compran los que quiera Yo tengo muy pocas medallas De esto Así que por desgracia No voy a poder comprar ninguno También Va a haber descuento De 33% En la tienda de itinerante En la tienda de equipamiento Y también En la tienda de materiales De las aldeas Que aparte Podréis comprar El doble de ítems Así que aprovecharlo gente Para llenar Vuestras bolsitas De ítems Para Awakens De ítems De etcétera Para comprar Todo lo que podáis Así que hacerlo Por otro lado Nuevos trajes Para los héroes Tenemos los nuevos trajes De King Los nuevos trajes De Hendrickson Y los nuevos trajes De Lidia Que los de Lidia Son una completa locura Los de King Este por ejemplo Está chulo Aunque nunca Nunca Repito Nunca Le pondría Los cuernos Porque me da bastante cringe Nunca O sea No No ocurriría Luego el acorazado Que King Me parece súper feo Luego es gracioso Que el bicho lleve armadura Me parece bastante gracioso Y por aquí el panda Que está bien O sea El del panda El del panda está chulo Recuerden que son todos skins UR Como en el resto de festivals Estamos bastante acostumbrados a esto Luego por aquí tendríamos Las skins de Hendrickson Que están guapísimas Esta está guapísima O sea Esta King de Hendrickson Es una locura Como siempre UR La podremos comprar Cuando termine De estar por aquí Esta skin Que bueno Es un caballero del zodiaco Y por último La que podríamos conseguir Free to play Que está en la tienda de En la tienda de Bueno la tienda Perdón Está en la ruleta Y por otro lado Gracias por el follow Por otro lado Tendríamos por aquí La última skin Que serían Las de Lilia Que son una preciosidad Las tres son muy bonitas Esta de dragona Por así decir Con escamas de dragón Está preciosa Está súper 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 chula Me molaría Que cambiase la serpiente Pero por desgracia El arma son los guantes Así que me pone bastante sad Pero bueno La skin es una locura De nuevo No le cambiaría el pelo Porque el pelo Me gusta más largo Por ejemplo de Lilia Luego tenemos por aquí La asiática Que es otra locura Muy pero que muy bonita Insisto que Si hubiesen cambiado La Si hubiesen cambiado La El dragón Estoy 100% seguro El dragón Perdón La serpiente 100% seguro De que le habría Le habría tirado Y por último La masosilla Que aún así Es una completa locura Es muy pero que muy bonita Las skins de este personaje Son una auténtica Preciosidad Por último El tema De De los nuevos Battle Event Y como siempre La programación semanal No hay mucho que mencionar Por aquí Y Los nuevos bundles ¿Queréis gastar dinero? Aquí los tenéis Ya sabéis que por Por la compra de los diamantes También en alguno de los bundles Podéis conseguir Tickets Para tirar al kingalitas Sin necesidad de De gastar vuestros diamantes Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Yo me despido De nuevo Esta celebración para mi Es un completo skip Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Comparte el vídeo con tus amigos Y yo me voy a jugar Al OPTC Que tengo muchas cosas que farmear Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!